La Orden de Frailes Menores eligió el 13 de julio a su nuevo ministro general como 121 sucesor de San Francisco. Fray Máximo Fusarelli será el superior de más de 12.000 frailes presentes en todo el mundo. El programa de la visita a Tierra Santa del Patriarca de los Sirios Católicos Ignacio José III Yunan. Durante su visita pastoral celebró la misa ceremonial y la ordenación del obispo Jakub Afram Seman, vicario patriarcal en Jerusalén, Tierra Santa y Jordania. La Basílica del Santo Sepulcro es meta de peregrinaciones procedentes de todo el mundo que visitan Jerusalén. El 15 de julio es el día en el que, como cada año, se recuerda la dedicación de la basílica que tuvo lugar en época cruzada en 1149. El farmacéutico en tiempos antiguos era considerado también un médico, diagnosticaba enfermedades y dispensaba medicinas. La farmacia del convento de San Salvador en Jerusalén desde el siglo XIII hasta 1915 ha proporcionado asistencia médica a la población local, a cristianos, judíos y musulmanes. La Orden de Frailes Menores eligió el 13 de julio su nuevo ministro general como 121 sucesor de San Francisco. Será el superior de más de 12.000 frailes presentes en todo el mundo. Fray Massimo Fusarelli ha sido elegido para el sexenio 2021-2027. Substituye a Fray Michael Anthony Perry, originario de Indianápolis, Estados Unidos, quien fue elegido el 21 de mayo de 2015. El anuncio fue hecho por el cardenal Joao Bras de Abyss, prefecto de la Congregación para los Institutos de Vida Consagrada y las Sociedades de Vida Apostólica, designado por el Papa Francisco como cardenal delegado para presidir el capítulo general OFM 2021. Fray Fusarelli nació el 30 de marzo de 1963, hizo su profesión solemne el 30 de julio de 1983 y pertenece a la provincia de Roma. Ha sido secretario general de Formación y Estudios de 2003 a 2009, provincial de la provincia de San Buenaventura de Frailes Menores del Lazio Abruzzo. Las palabras de Fray Massimo Fusarelli en la entrevista de Fray Francesco Patón, custodio de Tierra Santa. Estamos con Fray Massimo Fusarelli, recién elegido ministro general de la Orden de Frailes Menores. Lo primero que nos gustaría preguntarle es, ¿cuáles son los sentimientos que se mueven en su corazón tras esta elección? El primer sentimiento es de temor y de vértigo ante todo lo que se me pide y también frente a la conciencia de mi debilidad, mis límites y la carga que es pesada. Por otra parte, una vez realizada la elección, a la vista de la confianza de los hermanos y recibido su abrazo, entró en mí una sensación de paz y de confianza y espero que esto crezca como abandona al Señor y saber que este peso no lo llevo yo solo. Partiendo de la regla no escrita que cumple 800 años, creo que el primer desafío es mantener unidas continuamente la regla, es decir, el Evangelio y la vida, y no afirmar una sin la otra, y de la vida volver al Evangelio. Esto significa también dar mayor profundidad, mayor realidad, vivir nuestro carisma, lo que San Francisco llama espíritu de adoración y devoción que se nutre de la escucha orante del Evangelio. Y sin duda, otro desafío es continuar creciendo en el pensamiento global como orden mientras actuamos localmente, cada uno en su realidad. La primera palabra que quiero dirigir a los frailes, cristianos y habitantes de Tierra Santa es gracias por estar allí, por permanecer y permanecer como franciscanos, como hace 800 años y especialmente como cristianos. Lo segundo que me gustaría decir es una palabra de aliento para permanecer en una situación difícil, pero quien vive en Tierra Santa está acostumbrado y se están convirtiendo cada vez más en un signo como quería San Francisco de Asís, signo de encuentro, de diálogo, signo también de esta presencia continua de oración, de alabanza y de acogida de peregrinos sobre todo en los santuarios. Y luego una tercera palabra de agradecimiento y de ánimo para vivir la misión educativa de la custodia en los colegios, en las parroquias. Pienso también en el Estudium Biblicum Franciscanum, en las escuelas y en los colegios que la custodia gestiona. Y finalmente, la cuarta palabra me la dirijo a mí y a la Orden. Queremos, quiero continuar atendiendo especialmente a Tierra Santa. Queremos hacerlo como Orden, invitando y animando claramente a los frailes de la Orden a ofrecer un tiempo de su vida a esta presencia particular y única. Estoy convencido de ello. Y que nos pide, sin duda, más compromiso y todavía más alegría en el ejercicio de servir a estos lugares. Queremos continuar a servir a aquel lobby. El Christian Media Center recuerda algunos momentos de la visita de Fray Michael Perry a Tierra Santa con motivo del Congreso de Comisarios y las conmemoraciones del octavo centenario de la llegada de los primeros frailes franciscanos a Oriente Medio. La identidad de la custodia de Tierra Santa. Creo que hoy vivimos en un mundo de muchos cambios, cambios para bien y también para mal. Tenemos algunos cambios que nos brindan la posibilidad de profundizar en el sentido de nuestra identidad y pertenencia y también la orientación para el futuro. Y esto implica la custodia en este momento, la identidad propia, que es una identidad evangélica, carismática franciscana. Evangélica, esta identidad carismática franciscana. En los grandes desafíos, no tengáis miedo, Dios está con vosotros. Creo que la permanencia de los frailes menores es un desafío para todos y esta es, en primer lugar, nuestra vocación en Siria hoy, demostrar que Dios no ha abandonado a su pueblo. El octavo centenario de la peregrinación de paz en de San Francisco a Egipto. La jornada de oración por Tierra Santa, oasis de paz y de esperanza. Es importante subrayar que esta misión ha sido renovada varias veces por diferentes papas. Pero lo más importante es recordar que los lugares siempre tienen algo que decir a toda la humanidad. Y ahora, repito, rengraciar a todos los frailes al servicio de los comisariados y a todos los frailes al servicio de Tierra Santa. Sabed que no estáis solos. Toda la orden está presente y reza con vosotros. Estamos unidos y Cristo está presente. Damos gracias a Dios en este momento difícil por su amor y su presencia en nuestra vida y en el mundo. Pero por su amor y la presencia en nuestra vida y en nuestro mundo. La Iglesia de Santo Tomás Apóstolo en Jerusalén fue la primera etapa de la visita apostólica y pastoral de Ignacio José III Yunán, patriarca de Antioquía de los Sirios, líder de la comunidad sirocatólica, acompañado por el arzobispo de Bagdad, Afrán Yussef Abba, y por Monseñor Javib Murad, secretario general del Patriarcado Sirocatólico. He venido hoy como patriarca para anunciar que todo cristiano tiene derecho a venir a hacer una peregrinación a esa Tierra Santa. He conocido y vivido los desafíos y los dolores que sufren los pueblos de esta tierra. Debemos permanecer arraigados en la tierra de nuestros abuelos. Debemos aceptar los desafíos y las tribulaciones para ser verdaderos testimonios del Señor resucitado que nos prometió que permanecería con nosotros. El día siguiente, el patriarca Yunán presidió la liturgia ceremonial y la ordenación del arzobispo Jakub Afram Semán, vicario patriarcal en Jerusalén, Tirrasanta y Jordania. Gracias por el Señor Jesucristo que nos ha traído a la tierra santa. Considero mi visita aquí como una divina providencia. Espero estar a la altura de las expectativas de la gente. Daré lo mejor de mí mismo para estar a su lado, escuchar sus preocupaciones y lamentaciones, y hacerles sentir mi amor y el amor, la atención y la ternura de la Iglesia, que es madre y maestra. La visita del patriarca sirocatólico Yunán incluyó encuentros con los líderes de las iglesias, en los cuales subrayó su papel en la conservación de las piedras vivas y de la herencia cristiana en Tierra Santa. Los encuentros han tenido un carácter fraterno y ecuménico, unitario, porque todos somos una única Iglesia en Cristo. Somos hermanos y hermanas desde el momento que fuimos bautizados en el nombre de la Santísima Trinidad. En coordinación con el Comité Presidencial de Asuntos Eclesiales, Mahmoud Abbas, presidente del Estado de Palestina, recibió a su beatitud el patriarca Yunán, quien elogió los esfuerzos del presidente Abbas por promover la reconciliación, la fraternidad y la convivencia, con la esperanza de que la paz prevalezca en Oriente Medio. La Basílica del Santo Sepulcro es meta de todos los peregrinos cristianos que visitan Jerusalén. Cada día, a las 5 de la mañana, las tres comunidades responsables del santo lugar abren sus puertas. La Basílica reúne los lugares vinculados a la muerte y resurrección de Jesús, subrayando la unidad de los dos misterios. La Basílica conserva el lugar en el que se encuentra la tumba que acogió el cuerpo de Jesús desde el momento de la sepultura hasta la resurrección. Una larga historia desde los primeros cristianos hasta el día de hoy. El 15 de julio de cada año se recuerda a la dedicación de la Basílica que tuvo lugar en época cruzada, en 1149. Frai Dobromir Yastal, vicario de la custodia de Tierra Santa, presidió la celebración junto a los frailes de la custodia. En la humilía, Frai Dobromir recuerda el discurso del apóstol Pablo sobre la condena a muerte y resurrección de Jesús, quien a pesar de no haber encontrado en él ningún motivo de condena a muerte, pidieron a Pilatos que lo matara. Tras cumplir todo lo que se había profetizado, lo crucificaron y lo colgaron en el sepulcro, pero Dios lo resucitó de entre los muertos. Los textos bíblicos explican estos episodios e insisten en que hay testigos de todo lo que ocurrió, testimonios que atraviesan los siglos y llegan hasta nosotros. Este lugar es único en su género para toda la cristiandad. Es un lugar en el que nos encontramos con Jesús vivo resucitado y por ello, de este encuentro reforzamos nuestra fe. Frai Gestalt subraya la necesidad del testimonio cristiano. Cuando somos capaces de encarnar y transmitir a los demás los sentimientos de Cristo, no basta denunciar el mal que vemos, no basta denunciar los daños, las guerras y todos los hechos negativos. Lo importante es aprender a perdonar, aprender a amar, a rechazar todo lo que se llama mal, todo lo que lleva a la guerra y que destruye la paz. A refiutar todo lo que se llama mal, todo lo que porta a la guerra que destruye la paz. La presencia franciscana en los santuarios de Tierra Santa y la espera de la llegada de los peregrinos. Los franciscanos, como ya hemos subrayado, han recibido una misión de custodiar los santos lugares, de rezar en estos lugares, rezar por todos los locales y por toda la humanidad. Sin duda hay acontecimientos y hechos que impiden la llegada de peregrinos. Nosotros, rezando aquí, permanecemos siempre unidos a los peregrinos en la oración, pero también en la esperanza de que muy pronto puedan volver a tener la experiencia personal del encuentro de Jesús resucitado en este lugar. Los franciscanos, como religiosos, están aquí para curar las almas. Es importante tener un alma sana en un cuerpo sano. Siempre ha sido importante para los frailes curar a las personas de esta tierra porque en el pasado, durante el Imperio Otomano y antes incluso durante el periodo mameluco, no había médicos o había pocos. La historia de la Orden Franciscana en Tierra Santa conserva la memoria de tantos frailes que han sacrificado su vida por estar junto a las personas. La farmacia del convento de San Salvador, en el corazón de la ciudad vieja de Jerusalén, ha sido lugar de cuidar a enfermos desde principios del siglo XIII. Podemos admirar esta pintura del pintor italiano Paolo Gaidano que se remonta a 1898. Podemos ver a frailes cuidando a personas. Hoy, cuando pensamos en la pandemia del coronavirus que nos aflige, debemos acordarnos también del resto de epidemias como la peste que se difundió durante siglos en Jerusalén. La farmacia de San Salvador estuvo en funcionamiento hasta 1915 y en su interior encontramos más de 400 vasijas de diferentes medicinas que se usaban para curar a la población local, cristianos, judíos y musulmanes. Fueron muchos los enfermos que de otras ciudades se acercaban a la farmacia buscando ayuda. Estas obras de arte son muy importantes para el patrimonio mundial vinculado a la historia de la medicina. Hay solo tres farmacias completas en el mundo que se remontan a esta época. Lo que es importante para nosotros es testimoniar que los franciscanos de siglos pasados, así como la Iglesia de Jerusalén de hoy, son un puente entre las comunidades, un puente entre cristianos, judíos y musulmanes. Entre las estanterías de la Biblioteca de la Custodia de Tierra Santa se conservan los últimos descubrimientos de la medicina de la época. Los libros se conservan aquí desde el siglo XV. Entre ellos encontramos una colección de 1.300 libros de medicina y entre ellos dos obras antiguas. La primera se remonta a 1626 y está escrita en español. En su interior podemos ver los emblemas del Reino de España, mientras que la segunda, más antigua, es de 1604 y está en italiano. La farmacia del convento de San Salvador, que tendrá una sección dedicada en el Terra Santa Museum, es una pieza fundamental de la presencia franciscana y un punto de referencia importante para la raíz de Santa Tierra Santa. Esta farmacia se cerró en el siglo XX porque las personas ya no se curaban con plantas, sino con inyecciones y operaciones. Por ello, los franciscanos comenzaron a colaborar con las hermanas de San José, abriendo algunos hospitales en Jerusalén. El Terra Santa Museum sacará a la luz el papel de la Iglesia haciendo el bien a todos los hombres. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.